Gracias, señor presidente. Buenos días, señor gobernador, señorías. Darles la bienvenida. Yo me voy a centrar esencialmente en la parte del informe anual. Yo creo que hay tiempo y tenemos la comisión de investigación para cebarnos con el otro informe. Y el informe que usted ha presentado o que le presenta la institución que usted gobierna es de gran utilidad, porque viene a demostrar que las bases de la recuperación española no son solo transitorias, sino que además han sido mayoritariamente ajenas a la gestión del Gobierno, que además son terriblemente débiles y que no generan inclusión social, sino todo lo contrario. Yo espero que el informe le haya llegado ya al Gobierno y, a partir de ahora, los ministros del ramo dejen de darnos la turra con una realidad virtual que se compadece poco con la que el informe traslada. El Gobierno alude continuamente a la fortaleza diferencial del crecimiento de la economía española frente a las otras economías de la eurozona y lo que ustedes ponen de manifiesto en el recuadro 1.2 de las páginas 55 a 57 es a qué obedece ese crecimiento diferencial y el carácter transitorio del mismo. Entre 2014 y 2016, los años de la recuperación española, hemos crecido sorprendentemente, con respecto a las previsiones de primavera de 2014, 3,2 puntos porcentuales de PIB más de lo previsto en esas previsiones, mientras que las previsiones para el resto de la eurozona solo han crecido o solo se han desviado en positivo 0,3 décimas. ¿Por qué? ¿Por las reformas del Gobierno? No. Porque ustedes en la página 57 establecen que, presuntamente, las reformas del Gobierno solo habrían aportado un punto porcentual de ese crecimiento. Presuntamente, porque sugieren solo la existencia, no se mojan en concretarla y se ve que o no les ha dado tiempo a calcular el impacto de la reforma sobre el PIB o no saben cómo hacerlo o probablemente no lo tienen. Lo que sí está claro de su informe y parece manifiesto es que hay tres factores de crecimiento esenciales, dos de ellos que son exógenos y, por lo tanto, no imputables a la gestión de Gobierno, y uno que sí es endógeno, pero que viene a demostrar lo contrario a lo que el Gobierno dice que ha hecho y los efectos son de la misma. Y que, además, el impacto diferencial sobre la economía española no obedece a las virtudes y a la mejora de la situación estructural de la economía española, sino que se sustenta fundamentalmente sobre sus desequilibrios que aún no se encuentran corregidos. ¿Cuáles son los factores diferenciales? Empiezo por los exógenos. La subestimación de los precios del petróleo, un 32% menos para el año 2015 y un 14% menos para el año 2016, que hace que esa subestimación repercuta positivamente, la bajada de los precios del petróleo, repercuta positivamente sobre la renta de los hogares. Por un lado, debido a la elevada inelasticidad de la demanda de bienes energéticos que tienen esos agentes y sobre la tasa de inflación, por otro, mejorando ligeramente la competitividad de la economía española. Pero, además, hay otro elemento sobre el que incide, y es la estructura de costes del sector productivo español. La alta dependencia energética del petróleo de los procesos de producción por unidad de PIB de España, que tiene casi nueve puntos de diferencia con respecto a la media de la Unión Europea, hace que la repercusión positiva de la bajada de los precios del petróleo sobre los costes de producción fuera mucho mayor en España que en el resto de Europa. Es decir, que los 0,6 puntos porcentuales al PIB que suponen la bajada de los precios del petróleo derivan de la menor eficiencia energética de la comunidad española y de nuestro proceso de producción, de la elevada dependencia de una fuente de energía no renovable. Y, sin embargo, ustedes no hablan nada de las fuentes de energías renovables y el posible impacto que podría tener. Y, en tercer lugar, de la elevada inelasticidad de la demanda de los hogares españoles ante la misma. A ninguna de esas conclusiones llegan, las dejan en el aire, pero, bueno, para ponerlas en evidencia estamos nosotros. El segundo elemento exógeno, la política monetaria común para el conjunto de la eurozona, pero con impacto mayor sobre la economía española por dos vías esenciales, la depreciación del tipo de cambio efectivo nominal y el abaratamiento de los costes de la financiación. Aquí hay dos elementos que me parecen significativos resaltar. Uno, el que pone en cuestión aquella magnífica metáfora que el maestro Luis Ángel Rojo y su antecesor en el cargo hace tiempo ya hacía cuando decía que la cuerda de la política monetaria servía para tirar del burro, pero no para embujar al burro a beber. La aportación de la política monetaria expansiva a la economía española ha sido la mayor con respecto, en relación a los otros factores, 1,7 puntos percentuales del crecimiento del PIB en España. Tardía, porque se dieron cuenta que la heterodoxia igual funcionaba, pero enorme. ¿Y cuál ha sido el canal a través del cual el efecto diferencial se ha traducido de una manera más intensa en la economía española? Básicamente, el nivel de endeudamiento de los agentes. Al estar más endeudados a tipos de interés variable, el impacto de la política monetaria expansiva sobre los tipos de interés ha sido mayor que en el resto de Europa. Un endeudamiento que, en el caso del sector público, sigue situando una condición de vulnerabilidad mucho más alta a la economía española en el momento en que se invierta la curva de tipos de interés. Y, en tercer lugar, el tono expansivo de la política fiscal, que ha sido, en el caso de que se ha deteriorado el saldo primario ajustado del ciclo, 1,8 puntos del PIB con respecto a lo previsto, mientras que la eurozona ha sido de 0,3. Es decir, aplicando una política fiscal expansiva han contribuido ustedes al crecimiento. Qué raro, ¿no? Porque es que venían diciendo que la austeridad fiscal y la consolidación presupuestaria era la fuente sobre la que se sustentaba el crecimiento. Todavía se niega a reconocer que una política fiscal expansiva, incluso poco progresiva, como la que ocurrió en España, y poco inteligente, como la que ha aplicado el señor Montoro, y ahora explico, se encuentra en la explicación de la recuperación de la economía española. ¿Y por qué digo lo de poco inteligente? Página 127 del informe. Abro comillas. Fin de la cita que diría Rajoy. Es decir, cada vez que viene el señor de Guindos, me tengo que pelear con él con respecto a la existencia o no de los multiplicadores keynesianos del gasto. Gracias y háganle llegar el informe. Pero es que el señor Montoro ha hecho exactamente lo contrario… Señor Montero, lleva siete minutos. Ya, sí. El señor Montoro ha hecho exactamente lo contrario de lo que prescribe toda la teoría y avala la evidencia empírica. Apuesta por el multiplicador de los impuestos en lugar de hacerlo por el de gasto y apuesta por mantener el gasto corriente en lugar de hacerlo por el lado de la inversión pública. Yo no sé para qué tienen los servicios de investigación, salvo para ignorarlos o ningunearlos. Y solo una última sugerencia. La única alusión que se hace a la desigualdad en todo el informe es la página 48 vinculándola al desempleo. Aunque solo sea para saltarse la recomendación a la torera, traten de que para el próximo informe analizar las consecuencias de la desigualdad sobre el crecimiento económico. Ya no hablo sobre la cohesión social, hablar de eso podría parecerle un insulto, pero sí sobre la restricción que supone sobre el crecimiento económico. Hay bastante literatura empírica y teórica al respecto que les permitirá saltársela a la torera nuevamente. Gracias.